Hola amigos de mi canal de cocina, el día de hoy vamos a preparar un rico y nutritivo sudado de pollo con verduras. Necesitaremos una cabeza de brócoli, ya la tengo aquí lavado y cortado. Utilizaremos dos cebollas medianas cortadas en cortes largos. Utilizaremos poro. Utilizaremos un puñado de culantro. También utilizaremos dos tomates, a estos tomates los he quitado todas las pepas y los he cortado así en cortes largos y están con cascarita. Utilizaremos también tres tallos de apio, ya las he cortado, las he lavado muy bien. También utilizaremos un ají amarillo o ají escabeche, le hemos quitado todas las pepas y las hemos cortado así de esta forma. Utilizaremos un pimentón o pimiento, también están cortados en corte juliana. Utilizaremos orégano fresco o si no tuvieran fresco pueden utilizar el seco, no hay problema. También utilizaremos cebolla china, unos cinco tallos. También utilizaremos cinco presas de pollo, ya las tengo aquí lavadas y cortadas. Y vamos a condimentarlo con una cucharadita de comino, una pizca de pimienta, sazonador de pollo en polvo. Este es un ingrediente opcional, una cucharadita de ajo y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer es sazonar el pollo. Vamos a agregarle un poco de sal, le agregamos un poco de comino, pimienta, el sazonador en polvo. Agregamos un poco de ajo y mezclamos todo muy bien. Y continuando con la preparación, ponemos el pollo en la olla. Agregamos el apio. Agregamos la cebolla china, solo la parte blanca. Seguidamente vamos a agregar una taza de agua. Lo vamos a dejar hirviendo a fuego medio por 20 minutos. Pasados los 20 minutos, vamos a agregar los demás ingredientes. Agregamos la cebolla, el tomate. Agregamos el poro. Agregamos el ají amarillo. Agregamos el pimentón o pimiento. También agregamos el orégano. Tapamos y lo vamos a cocinar por 3 minutos más. Pueden ver que la verdura está cocinada, el pollo está muy bien cocido. Aquí vamos a agregar el brócoli. Vamos a poner el tallito hacia abajo para que se pueda cocinar muy bien. Agregamos el pimentón o pimiento. Por último, agregamos la cebolla china, la parte verde. También agregamos el culantro. Y lo vamos a dejar hirviendo por 3 minutos más. Como pueden ver, ya tenemos el plato servido. Aquí lo estoy acompañando con un poquito de arroz, con una papa, zancochada. También este plato es muy rico para una dieta. Que lo pueden servir nada más con la verdura, el pollo y la papa. Es un plato muy rico y muy fácil de preparar. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Y bien amigos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño video. Y no me queda más que despedirme de todos ustedes. Y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!